hola que tal amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es daniel mundo y como siempre un abrazo y un saludo para todos en el día de hoy estoy muy pero muy contento porque voy a empezar el curso de forex así es amigos el curso de introducción a forex que tanto les había prometido ya está aquí por fin lo puedo traer al canal y la verdad que estoy muy contento porque está muy completo más completo lo que yo pensé que lo iba a hacer así que espero que lo disfruten al máximo vamos a tener un poco de teoría en este primer vídeo en el siguiente vídeo vamos a crear una cuenta en un broker y en el tercero ya nos vamos a ir a la cuenta como tal a nuestra plataforma de trading de forex para aprender para poner en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy pero todos estos conceptos teóricos son muy importantes para poder entender y poder ser exitosos traders en forex así que no siendo más amigos empecemos ok amigos aquí estamos en el curso estoy muy pero muy contento de poder ser los traer el día de hoy y voy a empezar aquí vemos como bueno puesto aquí toda esta figurita y ya vamos a dar inicio al curso el índice va a estar algo así y vamos a ir de pronto agregando quitando algunas cosas organizando reestructurando a medida que avanzamos pero por lo pronto tenemos que es forex de estructura de mercado que son pips y lotes tipos de órdenes brokers de forex abrir una cuenta de apalancamiento acrónimos y jerga forex tipos de análisis horarios en forex análisis técnico y sistemas de trading aquí lo tenemos así que vamos a empezar con qué es forex vamos a responder la pregunta que es forex qué es forex y el mercado de divisas forex son las iniciales de forex exchange por sus siglas en inglés forex y también se le conoce como mercado de divisas debido a que se compran y venden divisas de todo el mundo por eso mercado de activos financieros más grandes del mundo y el volumen de negociación diario atención a esta cifra asciende a más de 5 billones de dólares este volumen es mayor que la suma de todas las bolsas de valores juntas así es amigos forex es el mercado de mayor liquidez del mundo no vas a tener ningún tipo de problema abriendo y cerrando operaciones de hecho algunos brokers cierran y abren operaciones de gran gran de alto volumen en cuestión de milisegundos ni siquiera segundos así que este es un mercado con mucha volatilidad y con mucha volumen y liquidez el 80% de las transacciones de forex se llevan a cabo entre el dólar estadounidense el euro, el yen japonés, la libra estrellina, el franco suizo y los dólares australianos y canadienses el forex se negocia diariamente el tipo de cambio entre divisas el tipo de cambio se refiere siempre a un par de divisas así que vamos a encontrar diferentes pares de divisas muy parecido a lo que se ve también en criptomonedas hay pares, bueno en forex también hay pares de divisas vamos a explicar más a fondo los pares en un ratito nomás que se negocia en el mercado forex podríamos simplemente decir que dinero ¿de acuerdo? el trading de forex se involucra simultáneamente compra de una divisa en un caso y la venta de otra en el mismo escenario estas operaciones de compra y venta simultáneas se realizan a través de brokers en línea nosotros vamos a encontrar nuestro broker y vamos a empezar a hacer operaciones en ese broker estas operaciones se especifican en pares por ejemplo el euro dólar si ustedes ven la moneda de euro está por delante de la de dólar que está por detrás eso lo vamos a revisar ahorita en un ratito en la parte teórica que quiere decir que esté adelante y atrás o la libra estrellina en este caso contra el yen japonés en el otro ejemplo para resumir negociamos divisas para aprovecharnos de las fluctuaciones de las economías ¿qué quiere decir esto? que nosotros ganamos por el diferencial de cambio entre una moneda y otra esa es nuestra ganancia compramos una moneda a un precio, la vendemos a un precio más caro y entonces hacemos dinero en el movimiento de esas dos monedas esa es la forma en que se gana dinero ahora Dani, ¿cuáles son las que más se negocian en forras? ¿cuáles son los parques que tenemos que aprender? ¿cuáles son los más importantes? ahora los símbolos más utilizados y las monedas más utilizadas son las siguientes USD, atención a esas tres siglas, refiere a el dólar estadounidense del país obviamente Estados Unidos EUR es el euro, me imagino que ya lo podrías deducir que se refiere a la Unión Europea después tenemos el JPY que es el yen japonés que refiere a Japón la libra esterlina es JBP de Gran Bretaña el CHF es el franco suizo de Suiza obviamente el CAD es el dólar canadiense el AUD es el dólar australiano de Australia obviamente y el LCD de Nueva Zelanda es el dólar neozelandés ahora para entender un poco más a Forex y al mercado Forex tenemos que el mercado Forex se trata de un mercado OTC o Over the Counter un mercado descentralizado ¿qué quiere decir esto? que no hay una central Forex no hay un sitio Forex él es Over the Counter las personas negocian dentro de este mercado entre cada contraparte hay un mercado en el que se mandan todas las órdenes ya vamos a ver en qué tipo de broker vamos a operar hay tipos de broker SN hay tipos de broker STP ya vamos a empezar a entender ese tipo de abreviaciones y qué significan y qué quieren decir ese tipo de broker pero dentro de un mercado OTC es un mercado en el que no está regulado y es un mercado que es descentralizado ahora eso es lo que estaba diciendo sirve para clasificar los mercados y las operaciones que no se realizan en un mercado formal cuando hablamos de operaciones OTC nos referimos a operaciones realizadas entre partes sin la intervención de una bolsa de valores una entidad compensadora ni ninguna de las entidades habituales que controlan los mercados organizados ahora bien no quiere decir que ellos no tengan algunos reguladores en el mundo de brokers y en especial en diferentes países de Europa vamos a encontrar muchos entes reguladores que se van a encargar de regular algunos de estos brokers yo más adelante les voy a mostrar cuáles son los brokers que tienen mayores regulaciones que están más digamos regulados y que se puede confiar más en ellos obviamente hay brokers que van a ser más confiables que otros y que vamos a poder estar más seguros que otros así que eso lo vamos a ver más adelante vamos a pasar entonces a ver esto vamos a pasar por encima no es del tema Forex lo voy a dejar listo dicho para poder seguir con el tema y es porque en estos brokers vamos a encontrar CFDs o contratos por diferencia vamos a encontrar índices bursátiles vamos a encontrar acciones de algunas bolsas de valores en los Estados Unidos en Europa, etcétera entonces como la vas a encontrar en las plataformas quiero que más o menos tengas una idea de qué es un CFD los CFDs o Contracts for Difference que significa en inglés contratos por diferencia son derivados financieros estos productos replican el movimiento de un subyacente quiere decir que replican el movimiento de por ejemplo si yo tengo un CFD de Apple replica el movimiento de la acción de Apple de acuerdo no estoy comprando a Apple no estoy comprando la acción estoy comprando un contrato por diferencia contra una parte que cree que va a ser lo contrario y vamos a regirnos por el precio de ese subyacente por ejemplo acciones, índices, divisas y permite practicar el movimiento del precio sin ser el propietario real del activo esto es muy importante cuando compras CFDs no eres el dueño de la acción no estás comprando la acción estás comprando un contrato por diferencia de esa acción y se va a mover exactamente que la acción pero no puedes recibir las ganancias de la compañía o no tienes ningún control sobre las acciones simplemente tienes el equivalente a la acción y el precio cuando se mueva al alza o a la baja vas a ganar o a perder o viceversa si estás haciendo shorts o longs ok los CFDs son productos over the counter también ya explicamos que era over the counter pero aquí te lo vuelven a explicar son contratos entre dos partes que intercambian la diferencia entre el precio de entrada y la salida de la operación las ganancias o pérdidas se derivan entre el precio del que fueron comprados los contratos y el precio que fueron vendidos es decir tú compras una acción a 50 dólares la vendes a 55 te ganas 5 dólares por acción es bastante sencillo es lo mismo que comprar la acción pero en un contrato por diferencia ahora vamos a analizar algunas de las ventajas que tiene el mercado Forex porque son varias las ventajas que tiene el mercado Forex pero una de ellas puede ser la accesibilidad uno de los principales beneficios de Forex es que puedes comenzar a operar con muy poco capital por la compra-venta de valores se puede necesitar un depósito de alrededor 10 mil dólares mientras que para operaciones de divisas en algunos casos en algunos brokers puedes empezar hasta con solo 10 dólares hay brokers que aceptan hasta 5 dólares de inversión hay unos brokers que aceptan depósitos con criptomonedas y que están totalmente regulados así que estemos muy muy atentos a todo esto yo voy a recomendar un muy buen broker lo vamos a ver en el siguiente video para los traders que operan con volúmenes pequeños ese es un punto a favor lo de que puedas entrar con poco dinero ahora recuerda que si entras con poco dinero asumes un poco más de riesgo dependiendo también del apalancamiento que vas a usar en el mercado y que tan fuerte va a ser tu exposición en el mercado pero eso lo vamos a ver en un ratito otro de los puntos importantes de Forex es la liquidez Forex es un mercado más líquido del mundo estamos hablando al principio del video debido a que existe una oferta y demanda de dinero constante uno de los beneficios de operar el Forex es que es un mercado que está abierto 24.5 esto es importante saberlo el mercado Forex abre los lunes y cierra los viernes pero entre lunes y viernes está abierto todo el tiempo es 24 horas durante 5 días a la semana ahora tú te darás cuenta que abre empieza con la primera sesión de Asia y termina con la sesión de los Estados Unidos así que si tú estás en los Estados Unidos por ejemplo te va a tocar ver que Forex abre el domingo en la tarde que es cuando abre Asia en la mañana y cierra en la tarde de nosotros es decir de los Estados Unidos así que va a ser de lunes a viernes pero empieza con la primera y termina con la última por lo que va a haber una semana un poquito más larga que exactamente 5 días de acuerdo eso es importante también de saberlo la liquidez es muy grande las operaciones se van a cerrar y abrir en cuestión de segundos por la cantidad de liquidez que tiene el mercado nunca vas a necesitar esperar mucho para que operaciones se ejecuten a menos de que estemos en un momento de alta volatilidad puede ser una noticia o una cosa que algunos brokers tienden a sentir alguna slip page ya lo vamos a hablar en su momento pero esas serían las únicas condiciones en diferentes condiciones de mercado aquí también tenemos otra de las ventajas esas son las operaciones en corto estas son las ventajas increíblemente poderosas dentro del mercado forex que nos permite ganar a la baja o al alza porque recordemos que estamos utilizando pares de divisas entonces lo único que tenemos que hacer es que cuando compramos una en vez de comprarla una compramos la otra o sea que hacemos lo contrario o sea invertimos el par o sea que cuando hacemos un corto simplemente quiere decir que estamos haciendo lo contrario a lo que haríamos haciendo un largo en esa misma moneda que ocurre que te da una ventaja muy fuerte porque puedes hacerle cortos a los pares de forex y ganar cuando la tendencia de uno de estos de estos pares está a la baja puedes entrar un corto y vas a ganar exactamente igual que cuando el mercado empieza a subir así que tienes esas dos opciones muy muy buenas para operar todo el tiempo en el mercado no importa la tendencia no importa si la señal es alcista o bajista la puedes operar y conseguir ganancia esto hace al mercado forex muy atractivo porque con su alta con su alto volumen y con su alta capacidad para entrar en cortos o en largos nos da una cantidad de oportunidades importantes en el mercado ahora el mercado forex si ustedes lo analizan desde el punto de vista porcentual no es un mercado tan volátil porque los movimientos del día rondan promediada en el par por ejemplo del euro dólar es el 1% entonces si tú quieres entrar en una posición para coger el 1% quizás no sería tan agradable al inversor mientras que cuando la persona puede apalancarse ya lo vamos a ver más adelante en el curso vas a ver cómo eso puede mejorar aún más y hacerlo muchísimo más atractivo a los inversores para que tú puedas tomar tus operaciones ya vamos a ver lo que son los pips y ganar con mayor con mayor exposición en el mercado ahora el apalancamiento como les estaba diciendo se trata de las operaciones de compra y venta la regla general es a mayor capital mayor volumen de operación el apalancamiento es un arma importante en el arsenal de los beneficios de forex cuando se utiliza el apalancamiento un trader puede comprar o vender hasta 500 veces más fondos que en realidad tienen su cuenta obviamente que esto lo dan algunos brokers yo jamás lo voy a recomendar yo les voy a explicar ahorita con más detalle qué es el apalancamiento pero el apalancamiento de 500 a 1 es una locura yo les voy a explicar por qué es importante tener muy claro los conceptos de apalancamiento son muy poderosos pero el apalancamiento podríamos decir que es un arma de doble filo como te puede ayudar muchísimo a generar muy buenas utilidades en el mercado utilizado de la manera incorrecta puede hacerte perder todo tu capital así que hay que saber mucho y entender muy bien el apalancamiento cuando se está operando en este mercado ¿cómo se gana dinero en forex? para entender cómo se gana el dinero en forex es muy sencillo esta es una operación bastante simple que vamos a revisar y vamos a decir que vamos a comprar 10.000 euros en una tasa de euro dólar en que está cotizando a 1.3 ¿de acuerdo? compramos 1.000 euros necesitamos sacar 13.000 dólares para comprar 1.000 euros ¿qué pasa? tenemos 1.000 euros en este momento en nuestra mano y vendimos 13.000 dólares de 13.000 dólares dos semanas más tarde el precio llega a 1.4 en este caso lo estamos viendo en esta zona llega a 1.4 volvemos a vender entonces en este caso los euros y recibimos el equivalente de 10.000 euros por este precio y vamos a recibir 14.000 euros nosotros pagamos el equivalente para comprarlo de este por este precio y pagamos 10.000 13.000 dólares y ahora recibimos 14.000 lo que nos deja un beneficio de 1.000 dólares en el ejercicio de esta forma se gana en Forex ahora es mucho más complejo los movimientos son más cortos vamos a utilizar apalancamiento vamos a aprender lo que son pips pero básicamente la diferencia entre el precio de cotización de un día el diferencial que tiene otro día con un capital bueno en el mercado puedes hacer un tipo de ganancias de este tipo entonces esta sería la forma en la que se gana en Forex es bastante sencillo no creo que hayamos vamos a necesitar más explicación esta parte vamos a pasar entonces a la siguiente imagen vamos a borrar acá y nos dice cómo interpretar los precios de las divisas las divisas en Forex siempre están expresadas en pares de acuerdo como son la libra y el dólar GBP contra USD ya lo veíamos o el dólar contra el yen japonés la razón es que cada es que en cada transacción uno simultáneamente está comprando una divisa y vendiendo la otra un ejemplo de intercambio de divisas entre la libra estelina y el dólar podría ser este la libra estelina y el dólar tiene una cotización por ejemplo de 1.7500 la primera divisa a la izquierda se le conoce como la divisa base atención a ese concepto esta es la divisa base y la que está detrás es la divisa cotizada entonces la primera la que se conoce la que está a la izquierda es la divisa base en este caso GBP mientras que la que está a segunda divisa a la derecha en este caso dólar estadounidense se conoce como divisa cotizada en este caso el dólar americano cuando compramos cuando compramos la tasa de intercambio nos indica cuánto tenemos que pagar en unidades de la divisa cotizada para comprar en una unidad de la divisa base en el ejemplo anterior tendríamos que pagar 1.75 dólares por cada una libra estelina es decir que si vamos a comprar 10.000 libras estelina necesitamos 17.500 dólares de acuerdo esa es la forma en la que funciona la forma de comprar las divisas ahora el rollover cuando se tienen posiciones abiertas durante la noche vamos a ver qué es el rollover o el swap también es el interés que te cobran cuando dejas operaciones abiertas hay que tener esto muy presente no es lo mismo en todos los brokers hay que tener esto hay que revisar cada broker en particular pero déjenme les explico el concepto rollover cuando se tienen posiciones abiertas durante la noche generalmente el broker online cobra o paga un pequeño interés a la cuenta dependiendo del apalancamiento y la posición en el mercado si usted no desea ganar o perder ningún interés en su posición simplemente asegúrese de cerrarla antes de que se acabe la jornada es decir antes de que se acabe el día cerramos el día de trading cerra con la bolsa de Nueva York antes de que cierre el día de trading vamos a cerrar nuestra posición si no lo hacemos corremos el riesgo de que el broker depende de cada broker nos cobre una comisión de noche o nos pague una comisión de noche y esto puede hacer que generalmente los brokers utilizan la tasa de interés de los bancos centrales del país de cada moneda para determinar los porcentajes si un cliente compra una moneda cuya tasa de interés es mayor a la que se está vendiendo la diferencia neta será positiva y el cliente recibirá los fondos es decir tú vas a recibir los porcentajes de ganancias de las monedas que tú tienes si la tasa de interés es positiva la que tú tienes pero si es negativa te van a cobrar a ti el interés que falta entre esa transacción y te lo van a cobrar en manera de swap que es el interés y van a cobrarlo cada noche así que cada noche que tú dejas abierta esa posición te van a ir cobrando ese interés o te van a ir pagando ese interés dependiendo de cuál sea si estás ganando o perdiendo con la diferencia de las tasas de interés de las monedas que compraste o vendiste así que tienes que tener esto muy presente pero te invito a revisar bien tu broker y cuáles son las políticas de tu broker para entender esto con más detalle ahora nosotros vemos aquí una imagen mostrándole a los mayores los mayores o los pares menores o los pares exóticos vamos a revisar esto en un instante si nosotros vemos aquí estamos en los pares de divisas mayores en una página de internet que he encontrado el tema y nos muestra que los pares mayores van a ser el euro dólar la libra dólar el dólar yen el dólar contra el dólar perdón el dólar contra el franco suizo el dólar australiano contra el dólar estadounidense así que tenemos cinco pares que son los cinco pares mayores cuando ustedes vean que vamos a revisar la condición de los pares mayores o nada más pero los pares mayores aprendan esa jerga de forex están refiriéndose a estos cinco pares que vemos en esta zona estos que están acá ¿de acuerdo? ahora si nosotros queremos ver los otros pares que están los menores van a ser todos los que encontramos en esta área van a ser los pares menores no los voy a leer todos porque nos quedamos aquí todo el día pero está el euro yen está el dólar estadounidense contra el dólar canadiense la libra estelina contra el dólar australiano está el dólar canadiense contra el franco suizo vemos también algunos con la libra turca en fin tenemos muchos pares entre los menores y después vas a tener los pares exóticos que van a ser otro tipo de pares ya cualquier otro par que no esté dentro de esta lista pueden hacer muchos más ¿de acuerdo? pero esos son los pares para que ustedes tengan presente cuando hablen de pares mayores y pares menores se refieren a este tipo de conjunto ahora bien vamos a pasar a explicar qué es un PIB en Forex un PIB se refiere al movimiento del precio del par de divisas ¿de acuerdo? cada vez que se mueve el cuarto decimal del precio se produce un PIB y se aplican a todos los pares de divisas excepto aquellos que coticen con el yen japonés porque el yen japonés tiene dos decimales pero la mayoría de los otros pares o todos los otros pares van a encontrar cuatro decimales ahora hay algo que está pasando y que casi no se enseña no se explica en este tipo de cursos que lo voy a explicar yo hoy es el PIB fraccional muchos de estos brokers están poniendo un quinto PIB que quiere decir que hay un PIB que es el PIB fraccional que cada 10 puntos cada 10 fracciones de PIB se convierte en un PIB ¿de acuerdo? esas son fracciones de PIB y esto es un PIB entonces ¿qué quiere decir? que en algunos brokers por ejemplo si nosotros estamos hablando de PIB y vamos a poner el ejemplo el euro dólar se mueve de 1.3608 a 1.3609 se movió un PIB pero algunos brokers van a tener un quinto decimal aquí vemos que son cuatro en este caso lo vamos a hacer con un quinto decimal el ejemplo vean como por ejemplo el euro dólar se mueve de 1.08085 a 1.08095 en ese caso el precio se ha movido un PIB de 85 a 95 ha sido un PIB ¿de acuerdo? mientras que si por el contrario el precio se ha movido de 1.08085 a 1.080909 quiere decir que se ha movido solo medio PIB entonces en este tipo de brokers cuando tú abres y hicieras una posición no solamente vas a encontrar PIB sino vas a encontrar también fracciones de PIB puede que te hayas ganado 10.5 PIB puede que te hayas ganado 2.5 PIB puede que hayas perdido 4.5 PIB o 4.7 PIB 4.7 PIB 4.3 PIB hay fracciones de PIB y esas fracciones se están moviendo haciendo cada vez más un PIB o menos los PIB son nada más y nada menos que los fracciones los decimales que están detrás del precio en un activo de Forex así que nosotros cuando vayamos a hacer una señal de trading o vayamos a operar el mercado cuando el precio se suba 50 PIB nosotros vamos a tener un target por ejemplo en esa zona o cuando pierda 25 PIB nosotros vamos a poner un stop loss en esa zona vamos a hablar de PIB en los porcentajes entre el precio que vamos a buscar el target que vamos a buscar y el stop loss que vamos a poner lo van a referir como PIB son los puntos que se mueven muy similar a los satoshis en las criptomonedas y los puntos en otros activos o los ticks en futuros etcétera así que esto es lo que está diciendo es la medida del precio los puntos del precio para que se entienda son de 4 decimales y cuando está el yen japonés es de 2 decimales eso es lo que es un PIB ya tenemos el concepto claro de PIB cuando vayamos a la plataforma vamos a aprender mucho más a fondo cómo operar con todos estos PIBs y cómo ponerlos en práctica en nuestra operativa ya nosotros vamos a verlo más detalladamente si no entiendes todos estos conceptos no te preocupes es importante tener la teoría clara y puedes anotarlo en un cuaderno vas llevando toda esta información porque cuando estemos hablando ya de PIBs o de apalancamiento etcétera y tengas todos estos conceptos claro va a ser más fácil entender cuando estemos operando en el mercado y cuando estemos explicando la plataforma de trading ¿qué es un lote en Forex? en Forex se opera en lotes el tamaño estándar de un lote es de 100.000 también existen los mini lotes que son de 10.000 e incluso existen micro lotes de 1.000 en este caso como ya has aprendido las divisas se miden en PIBs ¿de acuerdo? que son el mínimo incremento posible para lograr sacar algún beneficio de estos pequeños incrementos necesitamos operar importantes grandes sumas de divisas en particular para lograr una ganancia o pérdida significativa lo que quiere decir esto es que como tenemos cuatro decimales en el precio por ejemplo dos en el gem y esos cuatro decimales cada uno es el mínimo movimiento del precio o sea el mínimo movimiento es el cuarto decimal por eso que cada PIB es una unidad de ganancia para nosotros o de pérdida en su defecto ¿qué pasa? que ese PIB va a valer el precio de ese PIB va a depender de cuánta exposición tenemos en el mercado en este caso por ejemplo un lote haría que consiguiéramos 100 mil unidades en el mercado si nuestra cuenta por ejemplo es de dólares nosotros tendríamos que cada vez que abrimos un lote estamos abriendo 100 mil dólares ¿de acuerdo? esas unidades van a pasar después a convertirse en las monedas que estamos comprando por ejemplo si estás invirtiendo contra pares que cotizan es decir que la moneda cotizada recuerden lo de la moneda cotizada la moneda cotizada es el dólar si la moneda cotizada es el dólar el PIB va a costar de lote va a costar 10 dólares en el mini lote va a costar un dólar y en el micro lote va a costar 10 centavos pero cualquier otro par que no tenga la moneda cotizada en el dólar el PIB va a variar de precio completamente y para eso vamos a utilizar una calculadora de PIB ya les voy a mostrar cómo funciona ahora si nosotros estamos operando diferentes volúmenes vamos a tener diferentes precios si tu cuenta de trading está en una moneda que no sea dólar tu PIB también va a cambiar de precio inclusive con el dólar como cotizada porque van a convertir el PIB a tu moneda en este caso por ejemplo si es euro te la van a convertir tu PIB a euro así que ten en cuenta eso cuando estés operando si tienes una cuenta en euro para mis amigos españoles ahora Dani pero cuánto volumen entonces tenemos que operar tenemos que operar 100 mil dólares yo no tengo 100 mil dólares ¿qué es esto? bueno no te preocupes porque también puedes operar mini lotes con 10 mil dólares o micro lotes con mil dólares en algunos brokers ya están apareciendo los nano lotes con solo 100 dólares aunque estos no son tan comunes y no hay tantos brokers ofreciendo nano lotes ahora los micro lotes de mil dólares y los mini lotes de 10 mil dólares son muy comunes entre los traders de más pequeños ¿de acuerdo? y los lotes van a estar ya en cuentas más grandes ¿qué pasa? que si me dices Dani pero yo tampoco tengo mil dólares y eso es lo mínimo que se puede abrir en el broker tú puedes empezar a operar con apalancamiento ya vamos a llegar a esa parte pero voy a ampliar un poquito el tema si tú tienes por ejemplo una cuenta de 200 dólares con un apalancamiento de 5 a 1 quiere decir que multiplicas por 5 el valor de tu cuenta sería mil dólares si estarías abriendo ya un micro lote de mil dólares ¿qué pasa? que ya tienes un micro lote abierto de mil dólares con una cuenta de 200 apalancándote solo 5 a 1 recordemos que la mayoría de los brokers dan apalancamientos hasta de 100 200 y hasta 500 a 1 y con solo 5 a 1 puedes poner una cuenta de 200 dólares a abrir una de mil dólares por lo que quiere decir que va a ser muy fácil para ti mantener operaciones al menos de micro lotes sin problemas en cuentas pequeñas sin utilizar tanto apalancamiento y manteniendo tu control de riesgo bastante estabilizado así que no te preocupes por eso ahora vemos acá una explicación para que la gente pudiera entender en el par dólar contra yen japonés suponiendo que está a 119 con 90 esta es la la ecuación matemática que deberías de hacer para saber cuánto vale tu PIB si ustedes se dan cuenta que yo abrí 100 mil dólares porque estamos hablando de un lote de 100 mil unidades un lote en este caso un lote mini lotes micro lotes dependiendo de las unidades en este caso es un lote y vemos que el precio del PIB no es de 10 dólares porque estamos hablando una moneda que la moneda cotizada no es el dólar y entonces el precio va a ser distinto aquí está la ecuación matemática para llegar al precio del PIB aquí tenemos otra moneda que la cotizada no es el dólar y por consiguiente el PIB no equivale a 10 dólares sino que equivale a 6.87 pips estos conceptos van a estar mucho más claros cuando estemos ya operando así que no te preocupes sigue toda la teoría que esto va a ser mucho más fácil una vez empecemos a operar otra cosa importante que vamos a ver es el bid el as y el spread vamos a ver ustedes cuando lleguen a ver en el broker les van a aparecer un precio por ejemplo te aparece el precio de todas las cotizaciones en forex incluyendo dos precios el bid y el as de acuerdo el bid es el precio en el cual el broker está dispuesto a comprar la divisa base el precio en el cual el broker está dispuesto a comprar la divisa base ese es el bid de acuerdo mientras que el ask va a ser el precio en que el broker está dispuesto a vender la divisa base ok ven en la siguiente imagen yo les voy a mostrar aquí un poco más fácil vemos aquí este ejemplo donde está el bid perdón aquí vamos a ponerlo un poco más vemos aquí cómo está el bid este precio y el ask qué pasa que cuando tú vas a por ejemplo a comprar te van a vender al precio que el broker está en ese momento vendiéndolo que es el de 1.7449 pero si vas a vender te lo van a comprar al precio que el broker está vendiéndolo en ese momento que es el 1.7445 qué pasa ustedes se dan cuenta que hay una diferencia de cuántos puntos en este precio hay una diferencia de 4 puntos esos 4 puntos que ustedes ven de diferencia es el spread esa es la comisión esa es la ganancia de nuestro broker esa es la diferencia que él va a coger y dependiendo de tu pip ese precio va a salir de ahí ahora tú tienes que pagarlo inmediatamente vas a entrar con esa pérdida pero después se puede recuperar si tu posición estaba correcta o si estaba incorrecta vas a empezar a seguir pendiendo y con eso ya incluido en la pérdida qué ocurre que los spreads van a moverse y esto va a depender también del broker que estaba usando voy a hacer una aclaración aquí aunque esto no es esto es un poco más un tema un poquito más profundo pero depende del broker que tú elijas vas a tener unos spreads fijos es decir contra euro dólar un pip contra el dólar yen dos pips tres pips cuatro pips contra la libra contra el dólar estadounidense qué pasa que ese broker te van a dar siempre el mismo spread mientras que otros brokers el spread va a abrirse y a cerrarse dependiendo de la volatilidad del mercado y de la situación del mercado por ejemplo los brokers SN van a tener esos spreads que abren y cierran constantemente algunos brokers STP también lo van a hacer en fin depende de tu broker van a ofrecerte una cuenta con spreads fijos y hay otros brokers que te acuerdes una cuenta con los spreads variables vas a tener que ver tu broker y vas a ver cuál cuenta vas a abrir y si es variable o no tu spread dependiendo de tu cuenta si es un NDD o no dealing desk etcétera 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 de acuerdo después de que tengas claro cuál es el bid y el ask el precio que te están comprando y el precio que te están vendiendo y vas a ver la diferencia esa diferencia es el spread que es la comisión del broker vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva y nos dicen qué es el leverage o el apalancamiento piensa en tu broker vamos a poner un ejemplo piensa en tu broker como un banco que te presta 100 mil dólares para comprar divisas pero solamente te pide un depósito en tu cuenta para prestarte los 100 mil de mil dólares como garantía para prestarte esos 100 mil de buena fe o de aval digamos que es la garantía ahora suena demasiado bien pero para ser verdad cierto bueno es así como funciona el apalancamiento es utilizado en los mercados de divisas forex o en algunos otros instrumentos de inversión es la misma teoría por ejemplo imagínate que tu broker te ofrece el apalancamiento 1 a 100 de acuerdo para cada mil dólares que tengas disponible en tu cuenta podrías abrir 100 mil dólares es decir un lote así que tú tienes si tienes 5 mil dólares en tu cuenta puedes abrir 5 lotes es decir 500 mil porque el broker te permite abrir cada mil 100 mil porque te está dando un apalancamiento de 100 a 1 ahora yo he puesto aquí esta imagen en blanco para explicar algo con respecto al apalancamiento y es que tú ves apalancamientos de 100 por ejemplo a 1 o te van 500 veces lo que tú tienes en tu cuenta en algunos bloques te van hasta 500 veces y yo te digo eso es un error gravísimo no vayas a utilizar nunca los 500 a 1 ahora cuando tu broker te dice abra una cuenta cuánto apalancamiento quieres tú puedes poner 500 tú puedes poner 200 lo que pongas al abrir la cuenta no va a afectar en cómo tú debes operar lo único que va a afectar es cuánto margen van a requerir de tu cuenta para abrir esa posición entre más apalancamiento pongas menos margen van a requerir de tu cuenta para abrir la posición pero el resto de tu cuenta va a seguir siendo la misma por coincidente lo que te digo es que lo más importante con el apalancamiento es entender cuánta plata tienes cuánta plata vas a exponer en el mercado por ejemplo si yo tengo una cuenta con 500 dólares de acuerdo y voy a abrir una posición en el mercado yo sé que si yo me apalancó 10 a 1 quiere decir que multiplico por 10 o 10x en los 500 dólares así que voy a tener una posición de 5000 dólares en el mercado eso es un apalancamiento de 10 a 1 no importa si mi cuenta dice 500 de apalancamiento si yo abro 5000 dólares en el mercado quiere decir que estoy apalancándome 10 a 1 y no estoy usando más de todo el apalancamiento que me quieran dar no importa no lo uso y uso el correcto entonces lo que tienes que aprender es a utilizar el correcto apalancamiento mi recomendación es no más de 5 a 1 máximo 10 a 1 con una buena estrategia algunas personas pueden llegar hasta 20 a 1 en algunas estrategias de scalping pero yo creo que más de eso ya estás exagerando demasiado yo en lo personal recomiendo siempre a mis inversores 5 a 1 máximo 10 a 1 en algunos algunas algunas estrategias muy puntuales ahora tú puedes hacer más dependiendo de tu riesgo pero eso va a conllevarte a un riesgo mayor porque ten en cuenta que si tú abres 5000 dólares en el mercado y el PIB en este caso para una operación de 5000 dólares en el mercado va a ser por ejemplo si tú abres 10 mil dólares tu PIB va a ser un dólar si abres 5000 efectivamente se va a volver la mitad es decir vas a tener un PIB de 50 centavos cada vez que el precio sube un PIB y 50 centavos cada vez que el precio baja un PIB entonces si tú tienes 100 PIB de ganancia por poner un ejemplo te vas a correr esto 2-0 y vas a tener vas a tener 50 dólares es decir vas a haberte ganado 50 dólares con una posición de 5000 dólares y 100 PIB pero si ¿qué quiere decir esto? que 50 dólares de tu cuenta de 500 en 100 PIB te has ganado ¿cuánto? te has ganado el 10% de tu cuenta en una sola operación pero ¿qué pasa si tú pierdes esos mismos 50 dólares o 100 PIB con una PIB de 0.50? que tú vas a haber perdido exactamente el 10% de tu cuenta eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el apalancamiento mal utilizado puede darte grandes grandes pérdidas así que te recomiendo tener mucho cuidado con el apalancamiento y como lo utilizas pero el apalancamiento es muy importante para poder hacer dinero en Forex sin duda sino que hay que saberlo usarlo vamos a ir aprendiendo poco a poco con los ejemplos que voy a ir dando en este curso vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a llegar a la parte de tipos de órdenes ¿de acuerdo? las órdenes en el mercado vamos a tener dos varios tipos de órdenes de mercado yo voy a explicarles hoy las dos más comunes en realidad son cinco pero son dos tipos de órdenes más comunes y les voy a contar sobre otras que son un poco más avanzadas que no vamos a ver en este momento la primera que es la más común de todas es la orden de mercado es decir que nosotros vamos a poner una posición por ejemplo para que compremos euro dólar en 1.240 1.2140 y le damos clic el mercado la orden de mercado va a llegar y va a tratar de buscar ese punto o el punto más cercano que encuentre ahí nos va a comprar y entramos a la orden de mercado o sea el precio que encuentre en el mercado al mejor precio que encuentre en el mercado nos va a abrir la posición y siempre nos va a abrir la posición no nos va a echar para atrás a menos de que hayamos puesto algún tipo de orden específica ¿qué pasa? tipo de órdenes la orden de mercado va a salir esa la han usado también algunas personas en las criptomonedas existen las criptomonedas es para comprar a el precio de mercado después tenemos dos tipos de órdenes en trading las vamos a ver en la plataforma de trading cuando las estemos operando yo les voy a mostrar cómo se operan este tipo de órdenes pero quiero que les quede clara la teoría que es la parte más importante en este momento que estamos viendo tenemos el buy stop y el buy limit y el sell stop y el sell limit buy stop buy limit sell stop sell limit ¿de acuerdo? las más comunes y las más utilizadas son los limit ahora les voy a explicar de qué se trata cuando nosotros queremos crear una orden de compra en el mercado ¿de acuerdo? porque creemos que el precio va a hacer un movimiento y nos va a dar una ventaja y queremos comprar en un punto pero el precio todavía no está en ese punto nosotros podemos crear unas órdenes pendientes esas órdenes que quedan pendientes es decir que quedan puestas y que se van a ejecutar solo si el precio llega a esas zonas ¿de acuerdo? bueno vamos a tener dos tipos de orden las stops y las limit estos que dicen stop no tienen nada que ver con el stop loss no se confundan con eso son diferentes tipos de órdenes ahora la buy stop quiere decir que vamos a buscar un precio o sea vamos a comprar le vamos a decir compra en el par euro dólar a un punto más alto en el que se encuentra actualmente por ejemplo si nosotros queremos que el par euro dólar va a romper una línea de resistencia perdón una línea de resistencia le decimos compra cuando el precio rompa la línea de resistencia si la rompe en esta zona y el precio pasa a esta zona compra ¿qué pasa? que la orden de buy stop tiene que estar por arriba del precio actual ¿de acuerdo? para que funcione vemos como la flecha dice la orden queda por arriba del precio el precio es lo azul y la orden queda arriba y se cree que el precio va a seguir subiendo en esa zona para eso se genera una buy stop ahora si nosotros creemos que el precio está muy caro pero va a llegar a un punto más económico va a llegar a una zona de soporte importante y creemos que ahí va a ser un punto bueno de compra va a estar económico va a tener soporte y va a rebotar entonces vamos a crear una orden buy limit que quiere decir que el precio está por encima de la orden de compra es decir por encima del precio de la orden de compra entonces cuando el precio caiga cae hasta el punto que quieres comprar si nosotros lo vemos aquí en esta gráfica cae hasta el punto que quieres comprar y la compra en esta zona para que suba en esta el precio estaba aquí subió rompió esta zona y compramos para ver si seguía subiendo ese es el buy stop y el buy limit no puedes poner un buy stop por debajo del precio actual no se puede ahora si nosotros vamos a hacer un sell stop quiere decir que vamos a ver que el precio está por encima de la orden de sell y que si el precio rompe ese punto vamos a vender en esa zona para lo mismo si el precio rompe un soporte en este caso para la venta nosotros le decimos que a la ruptura de soporte venda el precio en esa zona y vende en este punto de acuerdo y el precio va a seguir cayendo al menos eso es lo que creemos que va a pasar por eso colocamos nuestra orden de venta en esa zona cuando el precio llega ahí hace una venta con los parámetros que nosotros le hemos indicado a la plataforma ya le hemos puesto el stop loss le pudimos haber puesto el take profit le podemos haber dicho cuántos lotes ya habría en la posición y ella nos va a ejecutar la orden cuando llegue a ese punto ¿qué pasa? el sell limit es cuando el precio está por encima y nosotros el precio de la venta va a estar por encima del precio actual ¿qué pasa? aquí está el precio actual y vemos que el precio de la venta va a estar acá cuando el precio por ejemplo llega a una resistencia importante creemos que no la va a romper y va a rebotar entonces nosotros ponemos un sell limit en la resistencia cuando el precio llega a la resistencia se vende en esa zona y el precio cae y nosotros tomamos nuestra ganancia así que son cuatro tipos de órdenes dentro de las órdenes pendientes las buy stop buy limit las sell stop sale limit ya sabemos que buy stop es cuando va a seguir subiendo y la ponemos más arriba buy limit es cuando va a caer y va a rebotar y ponemos la orden de compra más abajo sell stop es cuando creemos que va a seguir cayendo y rompe un soporte ponemos la orden de venta más abajo del precio y sell limit ponemos la orden de venta más arriba del precio porque creemos que va a rebotar en esa zona así que están claras las órdenes de mercado y las órdenes pendientes vamos a pasar entonces a revisar aquí tenemos vamos a borrar acá y tenemos otros tipos de órdenes pero estas no las vamos a revisar pero también tienen que ver con las pendientes la GTC es good until cancelled quiere decir que la orden se va a quedar abierta hasta que tú la canceles no se va a cerrar el broker no la va a cerrar tienes que cancelarla GFD es good for the day quiere decir que solamente va a ser válida por el día si el día se acaba la orden se cancela sin ejecutarse y se elimina la GTC tú le puedes poner una fecha de expiración o sea que es bueno hasta que se cancele o expire porque tú le puedes poner una fecha de expiración eso lo vamos a ver en la plataforma cuando estemos operando la plataforma ahí vamos a ver esta forma de operarla ahora OCO es cuando ponemos dos órdenes y si una de las dos se ejecuta la otra se cancela es muy buena para algunos sistemas de trading MetaTrade 4 no la tiene pero hay unos plugins que se pueden instalar para que hagan el efecto de un OCO hay muchas opciones para saltarse el problema pero la verdad es que es muy buena y la vamos a ver en una clase quizás futura es un tema un poquito más digamoslo avanzado y vamos a pasar a la siguiente bueno el día de hoy hemos terminado la parte teórica amigos así que no vamos a seguir más por la parte teórica el curso de mañana es el curso de cómo abrir una cuenta en un broker y vamos a empezar a poner operaciones en una cuenta demo voy a mostrarles toda la parte teórica cómo la podemos aplicar ya en una plataforma de trading que es la que vamos a utilizar que es MetaTrade 4 y MetaTrade 5 también en el futuro vamos a ver Ctrade y otras plataformas para Forex Forex por lo general la vamos a utilizar en MetaTrade no se utiliza TradingView para Forex a menos de que tú tengas tu broker tenga conexión con MetaTrade la mayoría de los brokers y la mayoría de los traders de Forex siempre hemos trabajado con MetaTrade 4 desde hace muchos años venimos trabajando con esa plataforma que vamos a ir combinando y viendo todo cómo funciona como siempre un abrazo muy grande los espero en la próxima entrega para ver un poco más de práctica hasta la próxima ¡Suscríbete!